Hola, si te detuviste a mirar este video y estás aquí, es porque muy seguramente estás buscando la forma de comprar, vender o arrendar tu mueble de una manera fácil, rápida y segura. Soy Carlos Sartini, gerente del lugar de negocios inmobiliarios S.A.S. Desde nuestra experiencia hemos podido brindarle a nuestros clientes la mejor intermediación inmobiliaria de la región. En ventas tenemos una efectividad del 70%, por eso si quieres vender tu propiedad, la mejor forma de ofertarla es con nosotros. Dentro de nuestros servicios está el marketing inmobiliario, estamos afiliados a la red inmobiliaria del país, lo que nos permite ofertar cada propiedad a nivel nacional. Para la compra de propiedades somos expertos en un market, esto quiere decir que conseguimos la propiedad que buscas dentro y fuera del mercado. No lo pienses más, acércate a nuestras oficinas o llámalos a los números que salen en la descripción del video. Somos Lugares Negocios Inmobiliarios S.A.S., la empresa inmobiliaria de la familia Felices. Gracias. 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 Gracias.